. Largaron el premio Menta Fresca en su cuarto turno. Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la delantera por dentro del 2, estira cuerpos de ventaja sobre el 5, el 3, a la cuarta colocación por el centro de la pista, el 8, más abierto lo viene haciendo el 9, por dentro el 4. Van en busca de la señal indicatoria de los 700 metros, como puntera el 2 en la vanguardia, el 3, cuarto cuerpo de ventaja sobre el 5, a la tercera colocación abierta el 4, más atrás por dentro el 3. Desde el fondo lo viene haciendo el 9, el 10, gana el terreno el 6, cierra la marcha el 8, enfrenta la señal de los 500 metros con lucha en la volantilidad, abierta el 5, saca pequeñas ventajas sobre el 2, abierta el 4, el 6, a estar en el tiro, derecho final, 400 metros para el disco, va y lucha en la vanguardia, abierta el 5, por dentro vuelve la carga el 2, a la tercera ubicación el 4 del fondo viene atropellando la número 6. Últimos 200 metros para el disco, luchan cabeza a cabeza, vuelve a dominar la carrera, el 2, va estirando 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5, la tercera ubicación para el 9, último 50 metros para el disco, por dentro se impone el 2, con ventajas especiales sobre la número 5, la tercera ubicación para el 9, cuarto al 10, abierta el cuerpo hacia el 4, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.